Podríamos hacerlo entero. El bicho este es un asama. Es un asama. Es un pescado de muy buena calidad. Efectivamente, es un pescado muy calidad. Es un pescado blanco. Es similar al pajel, de la misma familia. Incluso de la urta también. La urta, por ejemplo, es más conocida en Andalucía. Se usó mucho por Cádiz, por Hueva, por la parte de las Canarias, por ahí, por esa zona de Atlántica, porque es un pescado ya fuerte. Este es un pescado de fondo que necesita profundidad para que se desarrolle. Esto puede alcanzar unos pesos increíbles. Este en concreto tiene dos kilitos porque es una pieza que yo creo que para comer cuatro personas está de categoría. Porque cuando se come pescado no hay que tomar una degustación. Hay que comer pescado. Me cago en la leche. Hay que comerse un buen tramo de pescado que no te puedes quedar ni fartarte ni quedarte con ganas. La medida es esa. Que ni te pases ni tal. Lo que voy a hacer va a ser abrirlo en mariposa, ¿vale? En mariposa quiere decir... Abrirlo como un libro. Que lo vamos a abrir como un libro, ¿vale? Vale, estupendo. Fíjate, no le vamos a quitar nada a la escama. Tiene un montón de escama y no le vamos a retirar nada. Fíjate qué escamas tiene. Esa escama es importante para nosotros en la brasa. Que no es en la retirarla porque es a partir de esa brasa, de esa escama, lo que va a aguantar el calor de la brasa y va a ir dejando el pescado hacerse. La escama hace como armadura. Claro. Protege la cocción. Si te parece, este, antes de que tú lo coloques ahí en la brasa, ¿vale? Lo voy a abrir yo. Sí, por favor. Porque así la pieza es jodido y no te cortan los dedos. La cirugía estética te la dejo a ti. Vale, lo he vaciado ya, lo he limpiado y ahora lo que voy a hacer es, en vez de abrirlo por lomo, lo voy a abrir por la tripa, ¿vale? Entonces, vamos a seguir abriéndolo. Fíjate si corta esto, la escama, lo dura que es. Entonces, aquí, a la hora de abrirlo, apoyo sobre esto, hago fuerza y contra esto, contra la espina, contra las raspas que encuentro aquí, voy abriendo. ¿Vale? Mira. Se ve una carne suculenta. Una carne exquisita, rosa, una pasada. Mira. ¿Ves? Siempre tratamos, buscamos la espina. La espina central, sí. Trabajamos contra la espina. ¿Vale? Cuando llegamos a la ventresca, vamos cortando por aquí. Y lo mismo, buscamos la espina. Y aquí tendemos a doblar un poquito hacia abajo, buscando la otra espina. ¿Vale? La otra parte de las espinas. Y ya, troceando. ¿Vale? Ahora ya tenemos prácticamente abierto. Metemos aquí el cuchillo. ¿Vale? Eso es importante. Esto tiene una cabeza más dura. ¿Ves? Y ahora, aquí, cuidado que le voy a dar un golpe. Vale, va. ¿Le aparto? Esto no se debe hacer en casa. ¿No? ¿Por qué? Porque es una putada. Porque si se te va a dar... Vale, ya. Lo pillo. Trabajamos con unos cuchillos de la leche, ¿no? Entonces, el cuchillo es lógico que esté bien afilado, ¿eh? Si no está bien afilado... Vale. Ahí lo tenemos. Abrimos. Abierto en mariposa. ¿Vale? Ahora, con un poco de chimene, vamos a retirar la rafa. Toca. Está dura, pero en ese punto que debe de estar. Sí. ¿Vale? Entonces... Me ha hecho gracia lo del rigor mortis. Bueno, me vengo aquí a la brasa, ¿eh? Y voy a darle un poquito. Vale. Te voy a repartir un poquito aquí. Ahora, cógete el pescado que lo vamos a poner en la brasa. Eh... Tal cual está. Vamos a trabajarlo. Tal cual está. ¿Lo pongo así, boca arriba? Boca para arriba. Eso es, así. ¿Así? Tal cual. A la brasa. Guau. ¿Vale? Sí. Antes de ponerlo en la brasa, si quieres, o así mismo, lo que está ahí, lo que le voy a hacer es coger un poquito de aceite. ¿Vale? Aceite de oliva normal. Sí. Y hacerlo para que no se pegue a la parrilla. Aceite de oliva virgen extra. El único aceite normal, el virgen extra, es el mejor que hay. Además, mira, de la terreta. Todo se ha dicho. Como no podía ser de otra manera. Le hemos dado la vuelta... Vale. Le voy a poner un poquito solo, no para que haga, eh. No para que fría ni nada. Sino simplemente para que no se pegue a la parrilla. Entonces, ahora vuelvo otra vez al sitio que lo has puesto tú. Lo dejo aquí. Vale. Paco, esto no tiene más misterio. No tiene más misterio. Producto y un control adecuado de la brasa, de lo cual eres un absoluto esperto. Fíjate cómo tenemos la brasa. Sí. ¿Cómo tenemos la brasa? La tenemos la brasa baja, viva. Tú puedes poner la mano aquí, tú colocada. Notarás un ligero calor, pero no. ¿Vale? No. Con lo cual, esta leche que tiene ahora mismo, porque nos interesa es que todo esté rápido para que todos los jugos que hay aquí caigan para abajo. Al final, cuando ya tengamos bien quemadito, le daremos la vuelta para darle un ligero socarrad por aquí y sobre todo para quemar esta parte de la espina, que es la que se va a quedar un poquito más cruda. Por abajo veréis que lo vamos a dejar totalmente negro, ¿vale? Pero por arriba lo tostaremos un poquito, que es lo que llamamos los valencianos el socarrad. Un toste ligero que lo deje la carne que se note que está hecha, ¿vale? No vamos a forzarla mucho, porque digamos que la cocción la está haciendo por abajo. Entonces para ti será un golpe suave para sacar el pescado ya limpio, ¿vale? Incluso si el pescado estuviera entero, ¿vale? Lo que haríamos sería que lo bajaríamos más a la brasa. Yo lo bajaría más a la brasa. Habría quien lo tendría a una altura de 20 centímetros o de 15 centímetros, y lo tendría allí 3 cuartos de hora o media hora. Pero para un servicio no es operativo. Es que yo lo que no quiero es que tampoco le aporte más humo del que necesita. Porque el humo, al final, te cansa en boca. Te acaba enmascarando todo. Disfraza el sabor del pescado. Claro. ¿Cómo definiríamos el sabor de la sama? Te recuerda a un bocado de rape entre rape y merluza, ¿vale? Que tiene una textura más bien en boca, más durita, más hacia lo que es un rape, pero al mismo tiempo también más hacia lo que tira o hacia una corvina o hacia ese tipo de pescado. Con lo cual es muy ligero en boca y luego lo que notas es que no empalaga, no es graso. Y al faltarle, al no tener esa grasa, pues es, vamos, para mí es un platazo. ¿Tú eres más de carne o de pescado? Yo es que me lo como todo. Esto es como preguntarle a quién quieres más, si a papá o mamá o que te gusta más la paella o el arroz al horno. Es que papá me lleva a tomar metano. Mira, por cierto, no te he dicho, te voy a decir por qué el restaurante se llama Bermuda. Mi padre era un cordobés de pro. ¿Tu padre era cordobés? Mi padre era cordobés, del pueblo minero. Peñarroida, pueblo nuevo, el terrible. El tío Francisco. Y el cabrón lo que hacía, cuando éramos pequeños, a él le gustan... Los cordobeses siempre son los de sus moriles, sus manzanillitas, sus moriles, ¿vale? Bueno, pues, este lo que hacía es que los domingos le decía a mi madre, Isabel, me llevo al chiquillo a darle unas pataicas bravas por ahí. Unas pataicas bravas. Y entonces nos íbamos desde la Malvarrosa, aquí en Valencia, desde el barrio de la Malvarrosa, que empezamos ahí en una pequeña taberna que había, y empezamos de ahí, alrededor, hacíamos una, al final entrábamos en el Galeón, del Galeón pasábamos a la Chistana. De la Chistana pasábamos a la Vieja, en el Cabañal ya. De la Vieja pasábamos a la Aldeana. De la Aldeana a otra que había en la antigua Plaza del Mercado, en la calle Jalante. De ahí pasábamos a Casa Montaña. De Casa Montaña... De Casa Montaña sí que la conozco. A Casa Guillermo. Y de Casa Guillermo acabábamos en el del puerto, ¿vale? Y entonces, en cada una, mi padre se tomaba en moriles. Y a mí, ¿qué hacía? Me ponía en el vasito de moriles un chupitín así, pequeñito, de vermouth. De vermouth. Entonces, eso, si ahora lo tradicimos a que el niño tenía cinco años, pues... Ah, pues... Imagínate. Yo empezaba con el primer vermouth de puta madre. Me tomaba mis patatitas, aquí me ponía en un pinchito. Pero cuando llevaba ya cuatro vermouthitos así, ya... Soy tolerante. Soy tolerante al vermouth. De hecho, el vermouth que tenemos en casa, el casero, es nuestro. Lo elaboro yo. Escucha, vamos a ver. Con todos estos precedentes que me estás comentando, con tu madre y tu abuela cocineras, ¿sigo sin entender cómo acabaste haciendo psicología y trabajo social? Porque... Trabajo social, no. Educación social. Educación social. Si tú eres cocina y gastronomía por los cuatro costados, con todo lo grande que eres. Porque creo que, si trabajamos diversos medios, ¿vale?, para determinada gente... La cocina, ahora, es lo que digo, nunca ha habido tantos ricos como ahora. La cocina es lo que recababan. Maleantes, drogadictos, gente de malvivir, ¿vale?, como tal. Entonces. Entonces. Entonces, vale. De alguna forma, lo que creo que ha sido, que aporta la cocina a todo eso, es disciplina, un orden, primero en lo material, en lo que trabajamos y lo que hacemos. Y luego, en la cabeza. ¿Vale?, un amueblamiento. Entendamos como un amueblamiento de la cabeza. Y eso hace que pienses. Y cuando el ser humano piensa, ¿vale?, siempre que piensa, analiza. Y cuando analiza, es capaz de pasar de una situación jodida a una pasión buena. Con lo cual, yo siempre he querido que la cocina ha sido un elemento de integración o de comunicación. Tú no podías tomar las alcachofas, pero te has comido las alcachofas. Y me he emocionado. Y te has emocionado. Y hemos conseguido, pues, un chaval que está jodiendo la vida, jodiéndose la vida, haciendo maldades o haciendo lo que no debe hacer en un momento dado en una cocina, haciendo solo que un plato, que aprenda, le haya gustado y lo sepa hacer bien, y aprendiéndolo de hacer, es capaz de reconducir su vida. Con cosas tan sencillas como eso, son alternativas. Eso se llaman alternativas. A ver, a ti la cocina te viene de familia, a ti la cocina te gusta, pero a ti la cocina te ha cambiado la vida. A mí la cocina me cambió la vida ya hace muchos años por eso. Porque, claro, de pasar de una persona que no estaba, digamos, en el camino correcto... De una adolescencia complicada. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Pues me convirtió a ver el mundo desde otra óptica. A viajar, porque es muy importante viajar, ¿eh? Un cocinero tiene que viajar. Un cocinero no puede quedarse en su cocina como su reino, como tal. El cocinero es necesario que viaje, que vea cómo cocinan otros cocineros, que vea cómo trabajan otras personas, que vea cómo se trabaja el producto en otros sitios. Todo eso es lo que forma el cocinero, que pruebe otros sabores. El cocinero tiene que probar muchos sabores. Hay gente que está preparando platos sin saber todavía realmente qué sabor o cómo se puede trabajar diferentes productos que tiene aquí. Y está probando, en cambio, productos de 3.000 o 5.000 kilómetros de aquí. Me vinculo a la cocina y la siento porque siempre he cocinado. Porque, como te comenté, ya te dije que mi madre y mi abuela fueron en momentos jodidos, como fue la riada del río Turia aquí, del 57, donde mucha gente se quedó sin casa, estaban todos en campamentos, en Cantarana y en Benimames. Pues mi madre, mi abuela y mi tía fueron las que cocinaban para todo el mogollón de gente, de campamento, y hacían todos los días ollas inmensas y tal. Con lo cual yo siempre he vivido siempre entre ollas. Luego te comenté que empiezo a cocinar y, coño, iba y resulta que me pongo a cocinar en un campamento de esos, que me fui con los chiquillos a llevarlos al monte porque nos quedamos sin cocinero. ¿Cuántos años tenías? Pues iba a cumplir 15, el 12 de agosto cumplía los 15. Y cocinaste. Y cociné para 200 y pico. Y dice, ¿aquí iba a cocinar alguien? Claro que sí. Digo, aquí no nos quedamos sin comer. Oye, y parece ser que al final es que es un rol. Es una pasión, tío, es una pasión. Me apasiono a los sociales, me apasiono a las personas, me apasiono a la vida, tío. Es decir, me jode que me vaya a morir pronto porque... No lo digas eso, hombre. Es decir, pero todavía estoy hablando de 50 años más, ¿eh? Es decir, como mínimo voy a durar 105, 110... Estamos en la mitad de la vida. ¡Hombre! Pero que me tenga que morir y no pueda seguir disfrutando de la vida de las personas, de la gente. Del que es un cabrón, del que es un enamorado, del que es una bellísima persona, del trozo de pan, de todo eso, ¿no? Cocinas para todo eso. Para todos. Para todos esos perfiles vienen aquí. Efectivamente, vienen de todo. Y los haces disfrutar. Yo siempre he dicho que la cocina no es ni más cara ni más barata. Si uno quiere comer en un sitio caro, como nos ha pasado a todos, porque yo cuando tenía 18 años quería ir a los sitios más caros. Y entonces, claro, lo que cobraba era muy poca pasta. ¿Ves? ¿Le damos la vuelta ya? Yo creo que vamos a mirarlo y si está en ese momento... Mira, mira este tostadito. ¿Se ha perdido algún jugo? Ninguno. Empieza a salir ahora el jugo por ahí. ¿Lo ves? Hemos hecho muy bien en no quitar la escama. Efectivamente. Claro. Porque esa escama, debajo de esto, está la piel. Se ha quemado la escama, pero no lo hemos hecho. Vale. Y ahora lo que vamos a ver es el golpe final. Fíjate que aquí ya está la carne hecha. El núcleo que es este, que es el más jodido de hacer, es el que vamos a darle la vuelta ahora y acabar de tostarlo, ¿vale? Vale, cuidado. Y fíjate, blando, no necesitamos más. Y aquí poco a poco se va haciendo. Parece que no estemos tocando, no hemos perdido de vista el pescadete. No, no, no. Estamos hablando aquí, pero yo estoy oyendo el crepitar, ¿vale? Ah, qué bonito es esta carne. ¿Ves qué bonito? Qué colorcito está cogiendo. Pues ahora vamos a darle un tostahete. Vamos a dejar que tire un poquito más. Tenemos la brasa todavía bien. Pero como te he dicho antes, lo que vamos a hacer es, me interesa alegrar esta parte de aquí, que es donde tiene la raspa. Con lo cual voy a alegrar la brasa. ¿Ah? Y la de estos, de tal, le das un poquitín. ¿Eh? Sí, 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 sí. Le damos ese poquito de aire que le falta. Y con ese poquito es con lo que vamos a finalizar. ¿Vale? Vamos a, a ver, creo que un pescado tan rotundo y tan maravilloso poco más necesita. Lo vamos a adornar con algún tipo de guarnición. Sí, vamos a coger y vamos a poner una berenjenita, ¿vale? Y unos pimientitos, que le vamos a poner ahora enseguida. Entonces, ahora, como el pescado una vez hecho, necesitamos dejarlo reposar un poquito. Muy bien. Mientras va a estar reposando, reavivaremos el fuego un poquito y con un poquito de llama tendremos la berenjena hecha. Aprovechamos, claro, claro. Siempre aprovechando. Y luego, aquí hay que aprovechar todo. Si hay fuego, se pueden echar unos pimientos, se pueden echar unas patatas, se pueden echar... Siempre. Mi hijo viene de vez en cuando porque está apagando el coche y el cabrón le estoy haciendo que venga. De 20 años. Sí, mi hijo es una pasada, mi hijo. ¿Heredará del padre...? Ya la tiene. ¿Tiene genes ya? Es innato. Es un cabrón. Qué bueno, ¿no? Mira, el día 22 de diciembre, teníamos un servicio y teníamos aquí 24 personas para comer. Y entonces, mi hijo... ¿Cómo se llama tu hijo? Fran. Fran de 20 años. De 20 años, pues es el que se vino aquí, con mi hija también, con Lucía, y con Carmen, que es mi mujer y la madre. ¿La jefa de sala, Lucía? La jefa de sala y la jefa de todo, es la jefa de todo. Y entonces, Lucía ayudó a Fran, Fran se puso al frente de los fogones, arroces, carnes, pescados, mariscos, todo a la brasa. Entonces ya, es decir, ¿qué puedo decir? Y tú no te ensanchaste más, vas todavía de lo... Se me cae la baba. Y el cabrón está aquí a veces conmigo y me deshago, tío. Porque encima, es otro cabrón también. ¿Por qué? Porque fíjate si hay carreras que estudiar en esta vida. ¿Vale? Pues, pedagogía. ¿Como su padre? Él, yo psicología, él pedagogía. Escucha, ¿no ves en tu hijo a aquel Paco de 14 años que cocinaba para 200 personas en aquel camping? Pues sí, veo que lo ha mamado. Veo que lo ha mamado y veo que lo tiene dentro. ¿Le gusta? Lo tiene dentro. Se dedicará a otra cosa, pero lo tiene dentro. ¿O no? Yo creo que sí. Pero luego volverá. Pero escucha, aquí tiene que haber un relevo. Supongo, supongo que sí. Pero tampoco me preocupa. Vamos al pescado. Bueno, tenemos esto ya listo para sentencia, ¿vale? Sí. Ahora, ¿vale? Vamos a verlo. Ahí está. No ha perdido ningún jugo. No, no, no. Lo hemos sellado totalmente y ha quedado perfecto. Ahora vamos a hacer el traspase, tajo segura. ¿Ves? Mira que un poco se llegó el aceite, que no se pegue nada. Sí, sí, sí. Que no se quede cogido, ¿vale? Entonces, aunque parezca que no, cogemos. Uy, esto si me lo vas a hacer a mí... Por eso te digo. Fantasía. Ajá. Vale. Uf. Sama a la brasa, señores. Escucha, esto ya casi así como que... Esto está para comer directamente. Eso no lo vamos a comer ahora mismo. Nos vamos a poner y hoy vamos. Oye, cómo huele, ¿eh? Y ahora lo que voy a hacer es reavivar un poquito esto. Y me voy a traer una berenjenita. Y la vamos a acabar de afimar. ¿Has visto? Se está ahumando, al mismo tiempo está cogiéndose. Y ahora tenemos un rato, ¿eh? Entonces ahora ya se nota. ¿Ves? Tú fíjate que se queda, esto se ha buscado. Es directamente sobre la llama. La berenjena tal cual. Tal cual. Encima de la llama. Le hacemos unos juritos si queremos para que no reviente la piel. Porque la piel forma eso. Pero fíjate que está... Velosa. Eso es. Y solo que la hemos dejado ahí, dándole vueltas, es quemamos la piel mucho. Porque la piel no nos interesa, pero fíjate cómo se queda el interior de la carne. Es una pasada, ¿eh? Y ahora luego la adonaremos eso. Le vamos a saltar también ahora. Yo creo que ya casi está. ¿Sí? La vamos a poner aquí en el plato. Te la pongo yo aquí y te la llevo hasta ahí porque si no... Vale. Dame nada. Y ahora lo que vas a hacer tú va a ser quitarle las pieles. Le voy quitando la piel. Vale. Déjamela limpia y luego la emplataremos. Vale. Mientras tanto hay que echarle algún otro ingrediente más para... Sí. Vamos a hacer unos pimientitos que tengo aquí. Ah, se quita fácil. Para saltearles esos pimientitos. Fíjate. Fíjate si las revives enseguida. Sí. Mira. Tiene un poder calorífico acojonante. Aguanta muchísimo. Vale, ahora cuando tenga ya el fuego, ¿vale? Y yo aquí estos pimientitos que tengo con unos ajitos, se los voy a echar aquí. Y les vamos a dar un toquecito de ahumado. ¿Vale? Ahí directamente. Y esto está de muerte. ¡Huela, madre mía! ¡Señor! Paco, poco misterio tiene esta receta, pero ole receta, ¿eh? Poco misterio en el... Claro, no tiene muchas elaboraciones. Exactamente. A ver, que es una de las cosas que a ti te gusta. Me ha hecho mucha gracia lo de... No hay que buscar debajo del champiñón. Esto es cocina tradicional. Definitivamente. Sin desmerecer la alta cocina, que os lo hemos comentado antes. Yo nunca la merezco. Le debo mucho a la alta cocina, ¿sabes? Y claro, toda la técnica mía la aprendí en la alta cocina. Es decir, no seamos bobos. La alta cocina es necesaria. Y se debe de ir haciendo. Pero no debe ser en la panacea. Hay muchos cocineros por ahí que lo hacen muy bien, ¿vale? Y no toca... Porque es que, claro, depende en manos de quién, la tecnología o la técnica sirve para una cosa o para otra. Lo que no puede ser es ir a un sitio y que después de comer tengas que ir al baño o al día siguiente vayas al baño como si tuvieras tomado seis kiwis en ayunas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el producto químico está bien para determinar las cosas que hay que conseguir, ¿vale? O que de otra forma serían muy costosas para la cocina moderna, ¿vale? De todos modos, Paco, hablando de restauración y de gastronomía, ¿piensas que es una especie de moda y que al final el futuro de la cocina y de la alta cocina será volver de nuevo a esas sensaciones que nos provocan... Siempre. Que nos provocan las recetas tradicionales, el producto lo mínimamente tratado y volver a esas sensaciones de sentarse y acordarte de cuando eras pequeño, de las recetas de la abuela, lo que decís en vuestro blog. No tengo la menor duda, ¿sabes? Lo que prevalece es el sabor y el recuerdo. El sabor está inscrito, grabado ahí a fuego en el recuerdo y nos emocionará toda aquella cocina que nos consiga llevar ahí. Lo que pasa es que si se trabaja con brasa, tú... Vamos a ponerle los pimientitos. Nosotros estamos ennegrecidos, siempre tenemos ahí el tema de tipo, ¿qué lo trabaja con guantes? Pues nada, por la sencilla razón de que cuando se pega a fuego, se pega el guante, se pega la piel, te quemas la piel, te pega la segunda capa y te quemas todo. Entonces vamos a ponerle la vinagreta rápida, la vamos a hacer muy rápida. ¿La vinagreta que lleva? Vamos a echarle un poquito, ¿vale? De una reducción de manzana, ¿vale? Esto es la piel de la manzana, ¿vale? Con vinagre y azúcar. Piel de manzana, vinagre y azúcar, ¿vale? Todo reducido y todo, cocido ahí hasta que se queda muy blando, muy blando, muy blando y ha perdido todo, se queda como un sirope y ese sirope se pasa por un procesador de alimentos y se queda en una especie de gelatina, ¿vale? Eso es reducción. Ahí le vamos a añadir un poquito de unas especias que tengo aquí, que es una mezcla, pues que son especias latinoamericanas, ¿vale? Que llevan un poquito de todo. Llevan un poquito de pimentón, llevan un poquito de ají, llevan un poquito de tal. Sal, aceite, importante aceite. Vamos a echarle un poquito de sal, ¿vale? Aquí tengo yo una sal, que es la que me mola, que es la que se utiliza mucho. Es una sal negra. ¿Cómo la ves? La sal negra la venden, esto es de... Ah. Mira, esta en concreto viene todavía de villena. Ah. De unas salinas que tienen ahí y que no se hacen. Es la primera vez que hemos escuchado en cocina la sal de villena. Bueno, eso lo que vamos a hacer ahora es emulsionarlo y se lo vamos a poner por encima a la berenjena. Me dejas que emulsione. Sí, sí, mira, ¿ves? Mézclalo todo bien mezcladito. Mientras tanto, si te parece... Sí. De temperaturas también, voy a empezar a desespinar esto. A desespinar. Sí, a desespinar va a ser que le vamos a quitar la raspa central y las laterales, porque el resto lo que vamos a hacer es... A mí me gusta sacar las piezas enteras, entre otras cosas, porque mantienen mejor la temperatura. ¿A qué te refieres con sacar las piezas? A sacar el pescado así tal cual, en esta bandeja. Ahí está esta raspa de aquí. ¿Piden mucho esta receta, este pescado? Sí, ese pescado... Aquí triunfa mucho la corvina, ¿vale? Corvina has comido mucha tú, ¿eh? Corvina muchísima. ¿Por qué has comido tanta corvina? Mi padre fue el culpable. Podría haberse buscado otro empleo en vez de la lonja de Valencia. ¿Tu padre? Claro, porque... El del vermut. El del padre, sí, sí, efectivamente. El tío Francisco, el del vermut. Pues claro, el hombre trabajaba allí en la lonja. Sí. Y claro, antiguamente que se les pagaba con un poco de dinero y con un poco de género. Con lo cual, ¿qué hacíamos? Comer todo tipo de pescado que existe en el mar Mediterráneo. Pero escucha... Todas las noches de mi vida. Perdona, comí corvina, cuidadito, ¿eh? Joder, pues ahora la corvina. Pero es que la corvina era lo que tiraban los marineros. Se quedaba para los marineros porque era lo que no podían vender. Toda la gente quería, claro. Como son de Marriques, todos volían... La... Esta, la... El llovar, lo digo yo. La merluza... La merluza... O la merluza, la lubina... La lubina... La dorada... Todo ese tipo de pescados es el que siempre he demandado. Está suficientemente... Eso está ya de categoría. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es... Por si, claro. Vale. Con este pincelito... Ajá. Pincelar la berenjena. Vale. Únicamente la berenjena, ¿vale? Vale. Vamos allá. Y estoy aquí ya para que va a salir la espina entera. Tenemos esto ya casi en el proceso... ¡Buah! ¡Buah! Pincelar por encima. Mira, 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 mira. ¿Ves cómo sabemos que está? Mira la espina, ¿ves? No se queda nada pegado. Esto es casi del señorete, ¿eh? Este es... Sale solo. Este es el punto. Este es el punto. Vamos a... Esto es lo que demuestra la jugosidad del pescado. Paco, ¿así? Bien, mira. Eso es bien pincelado. Dale, dale, sin miedo. ¿Sí? Como para una boda. Tú dale ahí. Dale, dale, Manuel. Si al final... Oye, en la cocina uno se lo pasa muy bien contigo. ¡Oh! A ver, la cocina... Ya me lo has comentado. Es... Es pasión. Sí. Es amor por lo que uno hace. Y... Y es tener la convicción de que al cliente lo vas a hacer feliz. Desde aquí... Claro. Tú eres consciente, recibes esa retroalimentación de tus clientes, sales, entran... Yo soy partidario de que, como los cocineros no somos dioses, ni tenemos que endeosarnos, siempre hay que tener una relación directa con el cliente. Porque es la única evaluación que tú tienes directamente del trabajo que estás haciendo. La comprobación la tengo en la basura. Yo tiro una bolsa de las pequeñas domésticas de casa por servicio. No tiro una bolsa industrial. Porque se la han comido todo. Se comen todo. Es que se comen todo. Claro. Es que es todo... Digo, hostia, pero es que está bueno. Digo, es que está bueno, ¿no? No, pero me gusta mucho hablar con ellos. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les parece el de los tiempos? Porque hay veces que cuesta. Ahora, les trato de explicar a la gente, digo, mirad, trabajo solo, tengo esto tal, voy limitado en fuego, quiero daros el mejor servicio. No cojo tanta gente por eso, pero a veces, un pescado de estos cuesta en hacerse. Sí. Vale, con lo cual, digo, tenéis que decirme, tenéis que tener la tranquilidad de poderos pedir un par de entrantes o algo para poder... Y si no pides un par de entrantes, no pasa nada. Te tomas una cervecita, o un vermutito, o un vinito, o un agua. Pero tranquilo. Ven a relajarte. Ven a relajarte. Como decía Brunli, que hay que fluir. Bueno, pues esto lo tendríamos ya. Vale. Acabadito. Yo lo serviría así en mesa. O sea, servirías por un lado esta fuente y por otro lado esto. Claro. Que le añadía un poquito de sal. Ajá. Vale. Y después de ese poquito de sal, pues el buen aceite de oliva virgen extra. Yo trabajo con de aquí de, está mal decirlo, pero trabajo con de la cooperativa de Viver. Aceite de aquí. De la terreta. De la terreta. De la terreta. De la terreta. Vale. O sea que a mesa se saca por un lado esta fuente con la sama maravillosa. Exactamente. Y por otro lado esto. Y el cliente lo que hace es… Claro. En su plato distribuye… Claro. Si yo lo fileteo y no se lo comen así y tal, que se le va enfriando. Vale. Y este pescado está bueno así, con ese templado. ¿Me podrías hacer un favor? Sí. ¿Podríamos poner un plato y hago yo de cliente y me voy sirviendo para la degustación? Claro que sí. Escucha, en Francia es donde se sublimó tu pasión por la cocina y en Francia… El cocinero ya existía, ya estaba adentro. Pero… Le dieron forma. Pero le dieron forma en Francia. Le dieron forma. ¿Qué hacías en Francia? Me enseñaron el mundo de la cocina. ¿Qué hacían? Pues en Francia estudiaba. Y para estudiar… Pero no estudiaban gastronomía en Francia. No. Fui a acabar psicología. Ajá. Vale. Tenía unos años con una persona que estaba en Le Sorbonne, que era un excelente personaje, que era Pierre Bernard. Ajá. Claro, ellos habían trabajado mucho todo el tema de la psicología social y de recuperación, porque Francia ha sufrido tantas guerras y se ha destruido y se ha reconstruido tantas veces que al final la gente pierde la motivación y necesitaba tal. Y ahí están los mejores. Y fui con los mejores, porque para mí era un ídolo. Pero tenía que dormir y comer. Y comer. ¿Y dónde dormía y comía? Pues lo primero que se me ocurrió. ¿Pero qué sabes hacer? Cocinar. Pues me voy a buscar cocinar. Y a cocinar… Allí me enrolé y quedé ahí… Pues fíjate. Hasta donde llegamos. En fin. En fin, no. Que me pongo muy triste. Pero escucha… ¿Sabes dónde digo que me moriré? En Reims. Sí. Me moriré en Reims. Con una copa de champán en la mano. ¿Por qué allí? ¿Porque allí cocinaste? Porque allí te… Sí. Me cociné en Francia y además de cocinar en Francia… En Reims quiero decir. Sí. En París. Sobre todo en París. Y en una bracería por ahí al lado de Marsella. Sí. Pero vamos… Al final, lo que se me quedó fue… Pues el… Ver como la gente, ¿no? Es decir, probar la primera sensación que te da el champán cuando lo pruebas. Ese pequeño frescor y esa ligereza que te da, que te deja… No te deja igual. No te deja como si… Es otro mundo. Es que entras en otro tipo de… Quizá lo hemos asociado siempre a las grandes celebraciones. Sí. Al dinero, a lo suntuoso. Pero no. Cuando estás allí, te das cuenta de que no. De que el champán se toma en cualquier momento. En cualquier tal… Y es raro el que no toma champán y toma cerveza. Mira, la gente que no tiene costumbre de probar champán lo relaciona con el… Insisto, el cava es muy carbonatado. Es que esto es un blanco espumoso. Esto no tiene nada. Es que… ¿Sabes? Esto es una suavidad… Es una… Bueno, una cosa perfecta, tío. Vamos, a ver. Pon la copa. Incrínala un poquito para que no te rompa ahí la burbuja.